Por favor, deten la más garantizada, momento de presentarse. Quiro. No. Párpados. Deja, dejejos. 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 Cero, cero. Dejejos. 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 Mancreen Marbenahíto. Lleva la guardia, Mancreen. Mueva las manos. Bien. 97. ¡Va! ¡Castiga, Mancreen! ¡Castiga, Mancreen! ¡Eso, Mancreen! Eso, Mancreen, la rodilla eso, bien. ¡Castiga, Mancreen! ¡Eso, bien! ¡Castiga con rodillas, Maglín! ¡Castiga con rodillas, Maglín! ¡Maglín, castiga con rodillas! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, comete! ¡No! ¡Zopo! ¡No, no, no! ¡Ahi, Maglín! ¡Ahi, Maglín! ¡Ahi, Maglín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahi, Maglín! ¡Veces, go! ¡Castiga con rodillas! ¡Veces! ¡Vaük nada, mentira, mentira! ¡Veces! ¡UECE! ¡Uf! ¿Vocitta, aburrilla, aburrilla? Me encanta, aburrilla, aburrilla, aburrilla. ¡Gracias! 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 Se presentan en esta Tami, Jorge Fuentes y Ronald Carballo. Jorge Fuentes, G Azul, Ronald Carballo y Blanco. Con las bácaras puestas, ahora... ¡Gracias! 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 Si te lo compras, tu también le dio gracias a ustedes. Muchas gracias por el nuevo tiempo. ¡Gracias! ¡Hacias gracias! ¡Hacias gracias!